Aquí estamos con Diego Costa, el jugador del Chelsea, que regresa a esta lista, la primera de Julen Lopetegui a la selección nacional. ¿Qué tal Diego? Muy buenas, ¿cómo estás? Muy bien, muy buenas. Cuéntanos las sensaciones después de los dos primeros entrenamientos en el día de ayer y en esta mañana en el día de hoy con Julen Lopetegui, con el nuevo seleccionador. ¿Qué tal? Sí, muy bien. Diferente, tiene su manera de ver el fútbol y está poniendo todas las ideas. Entonces, estamos empezando todo nuevo y ojalá que va bien. Diego, ¿te esperabas volver a la selección con el cambio de seleccionador cuando iba a dar la lista? ¿Estabas pendiente? ¿Pensabas que te iba a volver a llamar? Sí, bueno, la verdad es que uno cuando empieza bien la temporada y empieza marcando goles y las cosas le van saliendo bien, normalmente te hace ilusión que te puede pasar de volver a la selección. Y eso lo pasó hoy, aquí estoy. Me has empezado bien. ¿Qué es lo primero que te ha dicho el técnico? No sé si ha tenido alguna charra individualizada o a vosotros con los delanteros, porque está Paco Alcácer, está Álvaro Morata, estás tú. ¿Ha hablado con vosotros? ¿Ha pedido algo en concreto? No, bueno, creo que el míster ha sido muy claro siempre que cada uno que haga su mejor, que utilice su manera de jugar, que pueda aportar lo máximo a la selección y que esté mejor que jugará. Diego, regresas a la selección con nuevo seleccionador. Viste la Eurocopa desde Brasil. ¿Te molestó no estar en esa lista de Vicente del Bosque para la Eurocopa de Francia? No, la verdad que uno te pone triste por no estar, pero bueno, tampoco puedo quejarme por contar de los partidos que ha hecho. La verdad que las cosas no me salieron bien en la selección y dos partidos antes de la lista me lesioné y ha sido una opción suya. Como tampoco se ha llevado Paco Alcáceres, que también estaba muy bien. Bueno, la verdad que no tengo ninguna cosa contra el míster. La verdad que solo tengo palabras de agradecimiento por todo que ha hecho por mí, la confianza que ha apostado y la verdad que muy bien. ¿Te llamaron desde la federación para darte alguna explicación, para decirte, Diego, no estás en esta lista? No, no, pero bueno, tampoco pido que me llame para eso. Creo que cada uno tiene el total directo de hacer sus escuelas y a mí particularmente no quiero que me dé excusa o que me diga por qué o no. Es una opinión, hay jugadores que en ese momento están mejores y hay que elevar y ya está. Diego, ¿crees que fue simplemente por el rendimiento deportivo, además por los problemas que habías tenido físicos? ¿O crees que tu temperamento, tu carácter, que te ha jugado a veces tantas malas pasadas, pudo pesar en esa decisión? Pues entonces no voy a venir más a la selección porque yo no voy a cambiar mi manera de jugar. Carácter o no, yo muchas veces puedo pasar, pero eso me lleva a ganar partidas, a hacer goles. La verdad creo que ha sido más por rendimiento. Todo el mundo sabe, los otros de la prensa en sí siempre apostaron por otros, siempre decían que no estaba bien, que no tenía que venir. Entonces ha sido un conjunto, ¿no? Creo que mi rendimiento, que yo particularmente lo sé que no ha sido de los mejores en la selección. Y había otros que estaban mejor y en la selección hoy día mucho más. Puede ser que en su equipo no jugaba tanto. Pero bueno, es una escuela del entrenador y hay que aceptar. Y la verdad que, como me ha dicho, con el ministro del Bosque, que solo tengo palabras de agradecimiento. Y agradecimiento también para el Atlético de Madrid, lo digo porque siempre te han querido. El Cholo Simeone siempre ha demostrado que quería que regresaras, a pesar de tu entrenamiento, con todo incluido y por tu rendimiento deportivo. ¿Cómo lo has vivido todo este verano, ese interés del Atlético de Madrid? Sí, bueno, todos sabemos que había la posibilidad de volver. No pudo ser, por algunos detalles. La verdad que agradezco siempre a la gente del Atlético, al Cholo en sí, en especial, que siempre han depositado una confianza en mí. Y bueno, ahora estoy en Chelsea, estoy bien, empecé en la liga. Ahora hay que pensar ahí. Y bueno, ojalá que el Atlético vaya muy bien, como la temporada pasada. Y a cambio puede ganar título. ¿Te hubiera gustado volver? Bueno, la verdad que tenía ilusión de volver. No miento, porque bueno, todos lo saben de lo que me pasa ahí, con los idiomas, con las cosas. Pero bueno, la verdad que tampoco puedo quejarme, porque ahí también soy un chico que la gente me quiere mucho, la afición, Chelsea me respeta. Entonces, bueno, ahora las cosas ya están donde están y deseo lo mejor para el Atlético. Como siempre, estoy torcendo por ellos y ahí hace mi trabajo. Muchas gracias, Diego. Que haya suerte en la selección y también en el Chelsea, que habéis empezado bien. Muchas gracias.